Estoy muy bien acompañada esta mañana junto a un gran artista argentino de todos los tiempos, porque se renueva todos los años y un placer tenerte en nuestro país, Miguel Ángel Cheruti que se está presentando en el Gran Teatro Metro este 9 de noviembre. Cheruti es inoxidable. Es inoxidable y la niña no había nacido, estaba en la panza de la mamá, que debe ser joven obviamente la madre, y yo ya estaba acá en Uruguay, ya estaba instalado, o sea, siempre lo cuento, veníamos a hacer La Noche de la Nostalgia, veníamos a hacer teatro, corporativos, hice televisión también invitado con aquel programa maravilloso y legendario de Telecataplum, Hiperhumor, que se veía en la Argentina, que se hacía también en Buenos Aires. Y bueno, ahora sí, el 9 de noviembre acá con un show unipersonal, como lo dijiste vos, inoxidable, porque lo dije ayer a un colega tuyo, le puse ese título porque mantengo la misma resistencia de hace 38 años atrás y también porque soy resistente a la corrosión, que no es poca cosa en estos tiempos, y mantengo también la misma dureza de tener esa energía linda para poder generar los personajes, el humor, y trasladarlo acá a Montevideo del Teatro Metro, que es un teatro que yo lo quiero muchísimo porque es una sala hermosa para poder hacer este tipo de espectáculo. Así que bueno, gracias a ustedes por estar hoy conmigo y desde ya te digo que es un invito a la gente que vaya a ver ese unipersonal porque realmente la van a pasar muy pero muy bien. Hablás de 38 años de carrera, ¿con qué se va a encontrar este público que ya te conoce, quizás ya te ha visto? ¿Qué se viene con Gerutis Inoxidable? Mira, yo creo que es un raconte, una historia linda que radica sobre todo en lo que vendría a ser lo narrativo, explicar, yo interactivo con el público, me gusta bajar del escenario, hablar de los tiempos, hablar de cómo se fueron gestando los tiempos musicales, por ejemplo, cómo eran las letras de antes, cómo son las de hoy, cómo nos manejábamos nosotros cuando éramos jóvenes, cómo son ustedes los jóvenes hoy, un poco de stand-up que lógicamente también hay, hay chiste, hay nostalgia, hay emotividad, hay tango, hay lírica, así como me ves, es una hora 20 donde yo estoy paradito en el escenario, no hay cambio de ningún índole ni de máscara ni de peluca, nada por el estilo, es un show auténtico, bien showman, donde la gente se queda sorprendida, ¿por qué? Porque en la revista, cuando vos haces espectáculo de revista o Music Hall, por más que vos seas cabeza de compañía... Mucho color. Exacto, y además vos tenés al lado tuyo, tenés un compañero, tenés una BD, tenés el cuadro musical, entonces no es lo mismo vos estar solo y transmitir al público algo que realmente a la gente le sorprende. Entonces yo me calzo una mochila, me la pongo bien en la espalda para que en este caso toda la gente de Uruguay vea y diga, pucha, me sorprende Cheruti porque realmente esto no se lo había visto jamás. Es un show que es de una hora 15, hora 20, donde te puedo asegurar que hay una transformación, no desde el maquillaje, sino desde la transpiración interna de decir, bueno, dejo todo arriba del escenario, así que estoy muy contento, es un show que me está dando muchas satisfacciones y tenía ganas de hacerlo porque mirá, te agrego algo más, después de 38, casi 40, porque entre los semiprofesional y profesional son 40 años de carrera, y también uno se quiere dar gustos, gustos de decir, mirá, hoy quiero hacer esto y me la banco solo y lo quiero hacer. Bueno, entonces decidí en esta etapa de mi vida de decidir lo que realmente tengo ganas de hacer. Seguro nuestro público te reciba muy bien, los uruguayos, ¿qué te llama la atención del público uruguayo? Mirá, la gente de Uruguay conmigo siempre ha sido muy, digamos, muy generosa, no es porque estés presente vos, pero no te olvides que estamos muy cerca, muy cerca, cruzamos, yo vengo para acá, ellos van para allá, calle Corrientes, Mar del Plata, hay muchas cosas que han pasado en estos años con la gente de Uruguay en esta ida y vuelta. Entonces yo creo que hay una lógica, ya hay una base que ya te conoce y después hay otra base que no te conoce. Te doy un ejemplo, ayer yo me reía porque estábamos hablando con colegas tuyos y en un programa que me preguntaban, yo me acuerdo que vos en el año 82, creo, hacías un muñeco que se quedaba sin pila y decías, el famoso Pirucho, que era un robot de la peluquería del Mateo, un programa de Gerardo Sofovich, donde realmente era un personaje que fue querido automáticamente por la gente. Y yo llegué a Uruguay, escuchá esto, en el año 83, año 83, al hotel, que ya no existe más, al hotel Oceanía, donde ahí yo hice cenas, bueno, después obviamente que bien también para hacer teatro, pero ya ahí nos empezamos a conocer con la gente de Uruguay. Y en este ida y vuelta ya hay una vigencia y hay un respeto muy grande de parte de ustedes, así que no me cabe la menor duda que van a estar ahí sentaditos y que los voy a hacer divertir como corresponde, más en estos tiempos que nos hace falta tanto la risa, ¿no? Es cual, estaremos acompañando, así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Reiteramos, este 9 de noviembre a las 20 horas en el Gran Teatro Metro, el gran Miguel Ángel Cheruti con Cheruti es inoxidable. Gracias. A vos, a vos. Chao, un beso.